Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Hoy vengo con un vídeo que tengo muchísimas ganas que hacer Que es analizar un poco qué cojones está pasando con la selección de Estados Unidos de básquet Que te haya muy poco para que empiecen los Juegos Olímpicos Pero es que en la gira de preparación del equipo de Estados Unidos Han perdido los dos partidos que han jugado Lo que vamos a hacer hoy es ver los highlights de esos partidos Analizar qué está pasando Si realmente esto es una coincidencia O simplemente es la preparación y no le dan importancia O si realmente el equipo tiene un problema Y no son tan, 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 tan favoritos como han sido durante muchísimos años Y es lo que vamos a ver hoy Repasamos en un minuto quién está en el equipo Tendréis una foto por aquí Y las elecciones Faltan nombres grandes, sí, falta mucha gente Pero Estados Unidos no tendría que tener ningún problema en hacer una selección que domine los Juegos Olímpicos Me callo ya, vamos con el vídeo Vamos a empezar con el Estados Unidos-Nigeria A ver qué pasó y cómo acabó ese partido con victoria de los africanos, ¿vale? Vale, hay gente que ya ni conozco, ¿eh? Hay jugadores que aún no están con la selección Como puede ser el caso de Devin Booker, por ejemplo Que está jugando lógicamente las finales Booker, desde aquí Un corazóncito para ti Y mucha suerte, ojalá ganéis Pero bueno, está el señor Kevin Durant Para mí, solo con Kevin Durant ya Primera vez que son Olímpicos Bill, Lavin, Lillard, Adebayo, Tatum, Gran Para mí es un equipazo, de verdad No me parece una selección, eh No, es que han ido los malos Hombre, no También es verdad una cosa Nigeria es mucho mejor de lo que la gente se cree Salen titulares Bill, Lillard, Durant, Tatum, Adebayo Ese quinteto, bro Yo pienso que no hay otro quinteto Que juegue los juegos de este nivel Deer pick and roll Entre Lillard y Bama Adebayo Dos jugadores que me encantan Bueno, los cinco jugadores que están en esta cancha Ahora mismo son tops en mi lista de favoritos Me encantan todos Adebayo Media distancia Yo creo que encuentran menos espacios Pero bueno, al final el talento Es el talento Por ejemplo, en este caso Lillard enchufa este triplazo Sin ningún tipo de sentido Y esto, pocos equipos tienen Bueno, ningún equipo realmente tiene el talento que tienen Estados Unidos Otro Lillard ¡Oh! ¡Qué gorrazo! ¡Pah! Pero contra la dos, la meta 16-16 Los partidos son más cortos También es todo más Un poquito más ¿Cómo lo diría? ¿Dinámico? ¿Es la palabra? No sé A mí me gusta más el balance de Stofiba Lo he dicho siempre En Twitter siempre tengo Mis peleas con la gente Porque digo que me gusta más ver un partido de Euroliga Que un partido de NBA Y la gente ¡No! Y tal Vale Para mí es así Es mi opinión, ¿vale? Entonces tengo muchas ganas de ver este equipo así Porque al final es Los mejores jugadores del mundo O de los mejores Jugando Un estilo de juego A lo mejor es diferente Y se tienen que adaptar Lo tenemos en un jugador Que yo creo que te puede servir En Stofiba ¿Por qué? Porque es un jugador que defiende muy bien Es un jugador que la pasa muy bien Entonces yo creo que es un jugador que puede sumar Jeremy Gran Vamos a verlo también En baloncesto Stofiba La Bin ¡Bah! ¡Qué calidad tiene este chaval! Locurón, ¿eh? En transiciones y tal Es de estos jugadores que es bastante imparable Yo creo que los líderes de esta selección Van a ser Sin duda Durán, por supuesto Creo que Booker Vendrá con muchos galones Pase lo que pase en las finales Creo que es un jugador que va a tener galones Creo que Creo que Tatum Va a asumir también Mucha responsabilidad Yo creo que estos tres jugadores Van a Van a ser muy protagonistas A lo mejor después Booker Ni juega porque viene cansado ¿Sabes? Yo que sé Y me estoy colando No lo sé Aquí parece el partido Lo tiene bastante controlado Por lo que estamos yendo a Estados Unidos Más 10 A mí me enseñas este partido Y te digo Bueno Pues Ligeria va a luchar hasta el final Me ataco aquí Pero Se lo va a llevar a Estados Unidos Sin problema Oh Hostia mano Hay días que te entran Estas cosas Pues mira Aparte de jugar en Estados Unidos ¿No? Sí porque el Hostia el gorro Esta es la jugada del partido No, no, no Esta es la jugada del partido Esta sale en todas partes El gorro es Inhumano Creo que Ah Es un hombre No me lo sé Ah Como veis Es como de príncipe Pero algo así Precious Creo que es Precious Su nombre El tapón A Durán Este pavo ya tiene Poster para su casa Ponérselo Así de grande En mano Y se lo imprime Vamos Lo tiene toda la familia En la casa Hemos visto muchos jugadores Pues que no van a estar en los juegos En el banquillo Pero no están jugando O sea Están jugando los que van a estar en los juegos O sea Estos 5 Van a estar Y son jugadores que van a tener muchos minutos Ah Cuando he dicho los jugadores que creo que van a liderar el equipo Me he dejado a Lillard No, a Lillard 100% Lillard yo creo que no sabe estar en un equipo Y no ser protagonista Como algo bueno lo digo Veo carencias en la defensa De las áreas de bloqueos y tal En Estados Unidos También es verdad Que a lo mejor no van a 100% No 100% no Pero Tampoco van a pasarlo bien No van andando Buen pase Y para arriba Estados Unidos más 2 Sigue el partido Súper empatado Claro yo creo que los americanos Bueno los americanos Los Estados Unidos Que no quiero que nadie de Sudamérica Ni de Centroamérica Se enfade conmigo Si alguna vez suelto americanos Logo sin querer Os lo prometo Pero que Que no están acostumbrados A tan pocos puntos Va a acabar el tercer cuarto Con 60 puntos Esto lo llevan a la media parte La NBA Madre mía Madre mía Que triplazo loco Tremendo Que buena Que buena No Físicamente son Son los números Uno 100% Una penetración Y para adentro Yo creo que el problema Está en la defensa Así viéndolo un poco Por encima Yo creo que en ataque Al final Con el talento que tienen No creo que les Vaya a costar mucho Pero en defensa Les veo Poco sólidos Y no tienen malos jugadores Defensivos Porque por ejemplo Bama de Bayo Draymond Green Son jugadores Que no son Jugadores flojos Defensivamente Yo creo que cuando juegas Contra los grandes Sea en selecciones O sea cuando En la liga De tu Lo que sea Siempre te creces un poco ¿No? Juegas mejor Yo juego es mejor Yo he estado En las dos partes He estado siendo El equipo pequeño Que juega contra el grande Y me he crecido Y siendo Estaba en el Barça Por ejemplo Y me iba a un pueblo Y jugaba el mejor partido De su vida Bola Lillard Bueno Lillard y Durán Madre mía Eso no se puede defender Me da igual Lo que me digas No se puede defender Es imposible Uy aquí Ah ya está Suben rápido En ataque Yo creo que Bueno no hemos visto Los fallos Pero yo creo que Van a acabar cuajando Y yendo a más También al final El talento se va a imponer Pero en defensa Tienen que empezar A activarse Si no Que hay equipos Serbia, España Francia Australia mismo Que te pueden dar Caña Vamos a ver el partido Contra Australia Miraremos una cosa Vemos la mitad Así vemos el final Vemos desde el minuto 5 La camiseta De los Estados Unidos Es un azul Pero como difuminado De más claro A más oscuro Si me la pillo Ya sabéis de quién Si me la pillo Sabéis que es de Buker ¿Cuál tenéis vosotros? ¿Cuál es vuestra La camiseta Favorita? Uy que gorro Que gorrazo Tío Australia tiene Patty Mil Joe Ingels Nada Tiene gente Muy muy tocha Y creo que fue Por ejemplo Benzibon Y Kairi Hubieran podido jugar Con Australia Si no me equivoco No lo han hecho Dios Es que me encanta Tío Me encanta El cabrón este Me flipa Mamá 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 Me ha triplazo Tío El otro Venga va Siempre No tú No siempre Tú tú Damián Tú tira como tú quieras Tú puedes tirar Como tú quieras A básquet La gente normal Damián Tira así Como has tirado ahora Tira tranquilo Y quieto Con los pies quietos Si te tiras para atrás No tiene ningún sentido Que la metas ¿Vale? Vamos a quedar así Porque si no La gente normal Nos desmotivamos Qué bien juegos 58 o 52 Oh Zaywell Es verdad Tampoco No me he acordado Patty Patty Mills Madre mía 2014 Patty Mills Contra Miami Tío Qué tío más bueno Joder El pavo No sé si fue El año 2014 O 2015 O 2013 O 2014 Así Que Patty Mills Hizo Dos pillos Que eran Esos Spurs Para mí Esos Spurs Es que hablo Hablo de cosas Que no tocan Pero esos Spurs Para mí Han llegado Hacer el mejor Basket Que se ha visto Empate a 60 Quedan dos minutos De tercer cuarto Tatum Estilo Kobe Que por cierto Lleva el 10 Lo ha dicho Para O sea Él tenía una gran relación Con Kobe Y dijo que es como El legado de Kobe Y tal Y que se lo toma Con muchas ganas Y mucha motivación Hemos visto poco Donald Mitchell ¿No? ¿O no está aún? Ah no está No está aún No está aún No está No les veo del todo Cómodos En cambio Joe Wiggel Repartiendo Y tag-a-tag Dos más La Bill Para Bill Mucho uno Contra uno Así Así yo pienso Que no lo ganas Puedes ganar Sí porque Sois dioses del básquet Pero así jugando A Todos en un lado Y Brandy Bill Jugándose uno Para uno Yo pienso Que no es la mejor forma Raymond Va reparte Reparte Que tú sabes jugar Baloncesto Real shit A uno Cinco minutos de partido Pati Momo Dios Que triplazo Tío Todo el mundo sabía Que tiraba Y tiró igual Quiero que también En los comentarios Me dejéis vuestra opinión A lo mejor Me decís Mira tres Que no estoy nada De acuerdo contigo Estoy soltando unas tonterías Que no tienen sentido A lo mejor Teitum Teitum Parece que no Vi una foto al lado De no sé quién Era tan alto el pago Que bien Pati tío Contra Durán Que mide dos mil metros Le pone el cuerpo debajo Para que no le puedas Atrar al tapón Pati El show de Pati Que pase Bueno eso es cargada defensiva Pero bueno El pase es tremendo Dos más para Five Bull Oh que burro Como que no Tu madre Que dice el Siri tío Damien 30 segundos Para Bill Para Durán Para Draymond Ay que cagada Draymond No te creo Opinión después de ver estos dos partidos Mi opinión No soy nadie yo Vale a mi no me hagáis caso Para mi Estados Unidos Tiene el potencial Para ser el gran favorito De los Juegos Olímpicos Si Siguen siendo favoritos Porque el talento Lo tienen Y es el equipo Que tiene más talento Para mi Están aquí Y el segundo Que tiene más talento Está aquí Pienso Que aunque sean favoritos Lo son menos Que otros años Creo que el baloncesto Está avanzando Hacia una forma de jugar Que te puede ganar cualquiera Entonces Conclusión Tengo más ganas Que nunca De los Juegos Olímpicos Tío Van a ser espectaculares Se ha clasificado Eslovenia Con Luka Con España En el grupo Creo que van a Argentina Eh Australia Estados Unidos Serbia No es que va a ser espectacular Nada más chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Hablando un poquito De Estados Unidos Y de como les veo Para los juegos Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!